Universidad San Carlos, líderes en agronegocios. Ahora justamente ya estarán iniciando un polideportivo de más de cerca de mil millones de guaraníes en el distrito de Coronel Bogado. También 450, casi 500 millones de guaraníes que está destinado para la construcción de un laboratorio modelo que hoy queremos ya proyectar en Coronel Bogado y una atención odontológica infantil. Y el arreglo de camino que estamos haciendo, tenemos tres flotas viales, vamos a decir, en algunos casos queremos completar porque no disponemos, queremos tener, cubrir centro, sur y nordeste del departamento. Entonces, armar tres flotas, por decirte, tener tres retros cada hora grandes, tres retros chicas, tener, hoy veo que los camioncitos individuales ya son chicos, los volquetes de una sola rueda, vamos a decirles, necesitamos doble eje de mayor capacidad. Porque se pierde más tiempo y dinero en el acarreo de ripio y las retros estamos viendo que están paradas porque dos, tres camiones chicos llevan una carga muy inferior. Y tenemos que estar otra vez a través de los municipios, a través de las gobernaciones, alquilando vehículos particulares para poder hacer un trabajo más agilizado. Entonces, nuestro objetivo, lástima que tenemos un presupuesto muy limitado, pero por lo menos organizar y tener tres flotas, tres equipos viales para diferentes, nordeste, centro y sur. Entonces, eso van a estar trabajando por diez distritos cada flota.